Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos descubrir si alguien está accediendo o intenta acceder a tu cuenta de Facebook. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video forma parte de la serie de videos de lunes con Android en el que cada lunes te traigo un video que es dirigido para Android o por lo menos es compatible con Android. Así que en esta ocasión te traigo este video que es compatible con Android y con iOS. Y de hecho es un video que vale bastante la pena saber de qué trata y cómo se hace esto. Así que vamos a comenzar. De todos modos el proceso es muy similar para ambas plataformas, pero te lo voy a explicar en cada uno de estas. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para saber esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra cuenta de Facebook. Estando aquí, en el caso de que tengas un dispositivo con Android, vamos a seleccionar las tres rayitas que tenemos en el costado derecho. Y estando aquí lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo. Estando aquí vamos a buscar este apartado que se llama configuración y privacidad. En caso de que tengas un dispositivo con iOS, lo único que vamos a hacer es acceder igualmente aquí a Facebook. Nos vamos a las tres rayitas que tenemos en la parte de aquí abajo. Estando aquí vamos a deslizar para abajo y vamos a buscar la opción que se llama configuración y privacidad, que es exactamente el mismo que comentábamos hace un momento. Estando aquí vamos a buscar el apartado de configuración. Estando aquí vamos a buscar el apartado de seguridad. Solamente deslizamos para abajo y buscamos esta opción que se llama seguridad e inicio de sesión. En Android igualmente lo que haríamos es entrar a configuración. Nos vamos a ir al apartado de seguridad y en seguridad e inicio de sesión. Una vez que nos haya cargado la pantalla completa, lo primero que vamos a verificar es quién ha accedido actualmente a nuestra cuenta de Facebook. Así que lo que vamos a hacer es buscar este apartado que se llama donde iniciaste sesión. Y le vamos a dar aquí en la opción que se llama ver todos. Estando aquí en la opción de ver todos nos vamos a dar cuenta que nos van a cargar todos los dispositivos en los cuales está iniciada nuestra sesión de Facebook y hace cuánto tiempo accedimos a nuestra cuenta. En este caso por ejemplo nos muestra aquí este dispositivo que es un Samsung Galaxy S10 Plus y nos dice la ubicación de donde hemos accedido y cuándo fue el último momento, que en este caso dice activo ahora. También tenemos aquí algunas computadoras, otros dispositivos móviles y cada uno de estos nos da con el horario en el cual nosotros estamos accediendo. En el caso de iOS igualmente nos aparece el mismo menú. Si le damos en ver todos nos van a aparecer todos estos detalles de donde hemos iniciado sesión. Aquí nos aparece obviamente este dispositivo, nos aparece la ubicación. Igualmente el Samsung nos dice hace cuánto tiempo fue y todos los detalles que les he comentado. Aquí en todo caso de que desconozcas algún teléfono, ubicación y tiempo, lo único que haremos para quitar alguno de estos es presionar las tres rayitas que tenemos aquí y en este caso le podemos dar en la opción de cerrar sesión para que se cierre la sesión en ese dispositivo. Incluso tenemos la opción de proteger cuenta que nos va a permitir poder poner más complicado y más complejo el acceso a nuestro dispositivo. Esto es sobre todo para cuando no reconozcamos alguno de estos dispositivos. Después una vez que hemos hecho todo esto, lo único que hice fue irme a la parte de atrás. Lo que haríamos en este caso es irnos a la parte de abajo y buscar estas opciones que tenemos aquí que es la opción de configuración de seguridad adicional. Es muy importante para evitar que lleguemos a estar en este punto en el cual podemos estar en riesgo de que alguien ya haya accedido, es tratar de protegernos para que no llegue a pasar esto. Así que lo que haríamos en este caso es buscar esta opción de configuración y seguridad adicional y lo vamos a seleccionar. Estando aquí es muy importante que verifiquemos que tengamos activada la opción, por lo menos la opción que tenemos aquí de notificación, para que nos avise inmediatamente cuando se detecta un nuevo inicio de sesión y nosotros podamos tomar cartas en el asunto, sobre todo para cuando veamos un inicio de sesión y nosotros no lo hemos contemplado o no somos nosotros, lo que haríamos es que en automático cuando nos aparece esto, nosotros podemos cancelarlo, cambiar de contraseña o tomar algún otro tipo de acción, lo único que haríamos es seleccionar notificaciones y en este caso le pondríamos en la opción de recibir notificaciones, lo único que haríamos aquí es darle en la opción de guardar. En el caso de que tengas un Android igualmente vamos a buscar la opción que tenemos aquí abajo que se llama configuración y seguridad adicional, igualmente es el mismo proceso, solamente nos vamos a notificaciones y lo activamos aquí directamente donde dice recibir notificaciones y guardar y de esta manera podemos prevenir este tipo de situaciones. Le tomo la parte más importante de este video, es tú qué opinas, ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esto, ya habías tomado estas medidas, sabías que podías saber quién inicia sesión en tu dispositivo, todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios, tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejé en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye.